¿Qué es la inteligencia emocional? Recuerden enviarlos evidencias por la misma plataforma. Y bueno, antes de iniciar me gustaría que tuvieran a la mano su libro de inteligencia emocional. Y también fue su lápiz, ¿ok? Bueno, para iniciar chicos, quiero un poquito llevarlos a recordar la clase de la semana pasada. Donde hablábamos sobre que todas las actividades tenían un tiempo específico. También durante la clase anterior vimos un poquito acerca de las vivencias de Lulu. Teníamos que organizar de manera cronológica las vivencias o las etapas por las que había pasado Lulu. Las etapas de la vida de Lulu. Y bueno, esto fue a partir de una lectura o de escuchar lo que íbamos leyendo. En esta mañana no va a ser a partir de una lectura, sino va a ser más gráfico. Es decir, a través de imágenes. A través de imágenes vamos a tener que encontrar la relación causal o la sucesión cronológica según la problemática que se nos presenta o el producto que nos presenta. Bueno, quiero decirte hoy que todas las actividades que el ser humano emprende a lo largo de la vida están conformadas por pasos o por procesos. La sucesión o el seguimiento de estos procesos nos llevan a obtener un resultado positivo o negativo, cualquiera que sea. Y también nos llevan a obtener un producto terminado. Entonces, hoy específicamente hablaremos un poquito de ese tipo de relaciones de procesos que al unirnos nos llevan a obtener algo. Para iniciar quiero ponerte un ejemplo con esta lámpara. Traigo una fuente de luz también. Quizás no la alcances a ver mucho, pero por aquí la tengo. Traigo mi reloj para que no te olvides que todo lo que hacemos tiene un tiempo. Sí, incluso esta clase, al final, te podrás dar cuenta que se conformó por una serie de pasos, se dijeron varias cosas y finalmente obtenemos una cantidad aproximada de unos 12 minutos en tiempo. Bueno, te hablaba de la lámpara. Imagínate que entras a un cuarto y para que el cuarto pueda ser iluminado, necesitas tú hacer una serie de cosas. Lo primero que tú tienes que hacer es ubicar una lámpara o la luz. A continuación, el apagador, ¿no? En caso de que una luz de techo, ubicar el apagador. En este caso, una lámpara e encontrar su cable para conectarlo a una fuente de luz. Si tú no llevas a cabo esta serie de pasos, muy probablemente no vas a obtener lo que tú quieres obtener. En este caso, iluminar una recámara. Entonces, los pasos me dicen que yo tengo que encontrar el cable de mi lámpara y posteriormente buscar una fuente de luz para que esta se pueda encender. Ahora sí, la acabo de conectar. Ahora tengo que buscar el botón de encendido o apagado de mi lámpara para posteriormente, ¿qué crees? Iluminar el cuarto, ¿ok? Una vez iluminado, me doy por vía en servida. Entiendo que el objetivo está cumplido. Ya iluminé mi cuarto. En caso de que lo quiera apagar, bueno, me dedico al botón de encendido y apagado y simplemente se apaga. Quizás este es un ejemplo muy sencillo. Así de sencillos son los ejemplos que vamos a ver en la página 31. Si ya te quieres ir ubicando en la página 31, te voy a pedir entonces que lo hagas para que podamos iniciar. Entonces, te vengo diciendo que todas las actividades son un conjunto de pasos o procedimientos. Te voy a llevar a que medites un poco acerca de un pastel. Para que alguien pueda disfrutar de un pastel, requiere primero, primero tener reunidos todos los ingredientes. Posteriormente hay que mezclarlos, hay que vaciarlos a un molde, hay que meter este molde, con esta mezcla, al horno. Hay que sacarlo del horno, hay que decorar el pastel y pudiéramos posteriormente refrigerarlo. Para ahora sí podernoslo comer. ¿Te das cuenta cómo realmente algo tan sencillo como es comer un pastel lleva una serie de pasos? Bueno, todo lo que tú veas, todo lo que tú hagas, tuvo que seguir una serie de procedimientos para poder ser un producto o una actividad terminada. En la página 31, acuérdate que esta va a ser nuestra única actividad y la vamos a realizar juntos. En la página 31 tenemos dos imágenes como ejemplo a resolver. Pero nuestro primer paso antes de realizar un ejercicio va a ser leer las instrucciones. Nuestra instrucción dice, escribe A, B o C en el cuadro en blanco según la opción que completa la serie. Nuestra primera serie nos muestra una lámpara encendida, un cuadro blanco y una serie apagada. Tenemos que encontrar cuál es la respuesta correcta que va a cumplir con el proceso de prender y apagar una lámpara. ¿Te acuerdas que hace un rato te lo dije? Bueno, hoy vamos a aplicarlo en nuestro ejercicio. De mi lado derecho tenemos tres opciones, la A, la B y la C. La A es un botón de encendido y apagado. La B es un chico en la playa, recostado, en shorts. Y el inciso C son unos árboles con manzanas tal vez. ¿Cuál de los tres crees tú que es la relación causal o el proceso que está haciendo falta? ¿Será el árbol con manzanas? ¿Teniendo un árbol de manzanas yo ya puedo obtener una luz encendida y una luz apagada? ¿Verdad que no? ¿Será recostándome en la playa? ¿Verdad que no? ¿Crees que sea prendiendo, apagando el botón o el interruptor de luz? ¿Verdad que sí? Por lo tanto, la respuesta correcta, chicos, a nuestro ejercicio de la página 31 es la letra A. ¿Ok? Así que tomen su lápiz y en el cuadro vacío van a anotar la letra A. Ahora, nuestro segundo ejercicio nos marca dos semáforos. Un semáforo con la luz verde y el semáforo con la luz amarilla. Vamos a ver qué sigue. Vamos a ver cuál es su relación causal. ¿Seguirá un semáforo totalmente apagado? ¿Seguirá un semáforo con la luz roja? ¿O seguirá un semáforo metido en el agua con un barquito de barco? ¿Cuál crees tú que siga? Bueno, según mi lógica, me dice que la respuesta correcta es la letra B. ¿Por qué? Porque recuerda que un semáforo tiene tres luces. Verde, amarilla y roja. Y en nuestro ejercicio, número dos, nos está faltando la luz roja. Quizás tú me digas, maestra, ¿por qué no es la C? Bueno, la lógica me dice que si yo meto mi semáforo eléctrico en el agua, muy probablemente va a haber un cortocircuito y no va a funcionar, o no es lógico esto. Por lo tanto, la respuesta correcta va a tener que ser la letra B. Así que anota la letra B. Chicos, y así de fácil hemos terminado nuestro ejercicio, nuestra actividad del día de hoy. Recuerda, ya no hay otra actividad. Esta es la única actividad. Espero que te puedas concentrar en tus demás materias. Ya conmigo no vas a tener que realizar absolutamente nada. Solamente tienes que enviarme tus evidencias por la plataforma de Classroom. Ok, cualquier duda o aclaración, chicos, por la misma vía, por la misma plataforma, las voy a estar esperando. Bueno, yo me despido en esta hora. Cuídate mucho y recuerda que nos vemos la próxima semana. Adiós.